Bueno, 11 contagios ayer, es la última hora que tenemos. Nos mantenemos en esa línea media de contagios, en esa meseta que se llama, de poco crecimiento y también de poca bajada. Nos mantenemos con 120 personas contagiadas en la isla de Lanzarote. Es cierto que en la UCI hay 3 personas y otras 3 personas están en la planta COVID-19. Esto quiere decir que la presión sanitaria ha ido disminuyendo poco a poco. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, Don Tomás. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy de viernes, sí. Hoy de viernes a usted ya se le nota que le cambia la cara. Sí. Sobre todo porque, oiga, después de estar aguantando a los chinijos, ¿no? Una semana, ¿no? Que es satisfactorio también, pero el sábado y el domingo también se agradece. Efectivamente. Esto es como cuando uno tiene hijos pequeños, que tiene pequeños problemas y cuando tiene los hijos más grandes son grandes problemas. ¿O no, Don Valentín? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, sí, coincido. Yo también los he tenido pequeños y ahora ya están creciditos ya. No hay tantos problemas de momento. De momento, de momento. Bueno, el tema del COVID, pues lo que dije al principio, Tomás, estabilizado, el lanzarote no ni crece ni baja, realmente estamos en esa posición intermedia. Decía ayer en el Consejo de Gobierno que no es preocupante, pero que no termina de bajar tampoco. Y a mí lo que me llama la atención es que estamos todavía en nivel 2, ¿no? Es decir, que todavía podríamos estar un poco mejor. Hay un nivel 1 de alerta, pero en cambio dentro de, ¿qué? Dos semanas, tres. Entonces, dentro de tres semanas estaremos fuera del estado de alarma, ¿no? El día 1. Por lo cual, claro, o sea, creo que si no, que por lo pronto no hemos sabido nada sobre eso, ¿no? Si no se regula de alguna manera lo que va a ser el tránsito entre una situación de alerta 2 en nuestro caso, de alerta 3 en las Islas Capitalinas, ¿no? A la nada, creo que sí puede ser preocupante, ¿no? Es decir, es verdad, el lanzarote llevamos en esa meseta durante un tiempo, las restricciones no son muchas, pero alguna hay, horario y demás, y pasar de eso a absolutamente nada, sí creo que todavía no estamos en el momento. Sobre todo porque el nivel de vacunación no es suficientemente alto y porque nos estamos jugando también algo importante, como puede ser que se mueva un poco más la economía de aquí a dos o tres meses. Sobre todo en el mes de verano, que es cuando, los meses de verano. Pero si hay una cosa, ayer el Consejo de Gobierno se reunía y daba el portavoz, en este caso Valentín, Lanzarote sigue en el nivel 2, es decir, seguimos igual. La única diferencia con respecto a lo que teníamos antes es que ahora el cierre perimetral de Gran Canaria y Tenerife, que estaban en alerta 3, se ha quitado. Y se va a permitir para viajes de placer, es decir, para hacer turismo, a los lanzaroteños, a la gente de cualquier otra isla, moverse a Gran Canaria o a Tenerife, pero con un test negativo de COVID-19, ya sea de antígeno o de PCR. Sí, como estábamos en Semana Santa. Y hay que recordar que se puede ir a Gran Canaria o a Tenerife con un test de antígeno, o sea, no solo con una PCR, sino con un test de antígeno, porque parece que inicialmente la gente decía no solo PCR, no, test de antígeno también, que además es mucho más barato. Con lo cual, bueno, para el turismo interior es importante que podáis hacer un test de antígeno para la gente que quiera venir un fin de semana, por ejemplo, de Gran Canaria a Lanzarote o de Lanzarote a Gran Canaria. Lo que no tenía lógica era lo que teníamos hasta ahora. Y ya no porque, o sea, a mí me molesta mucho, pero porque siempre, creo que un Estado de Derecho nunca se puede fundamentar en desigualdades entre individuos. No puede ser que un señor de Madrid pudiese ir a Gran Canaria y no pudiese ir a un lanzaroteño. Porque uno de Madrid decía el gobierno de Canarias que era porque como ya en los hoteles le pedían la PCR, pues yo también quiero ir con mi PCR, ¿me entiendes? Porque a lo mejor yo voy por un viaje de placer, pero no tenía ningún sentido que hubiese una distinción entre el turista que llega de afuera y el turista interior o la persona que se quiere mover con seguridad. O sea, lo que hay que protocolizar cómo te mueves y no distinguir entre unos y otros, aunque sea mínimo, aunque ya sea, digo, la incidencia del turista. El turista yo sé que no contagia, pero es que tampoco tenemos por qué contagiar nosotros si vamos con el mismo requisito. Y luego hay una de las cuestiones que a mí me criticaban cuando decíamos en alguna ocasión, cuando Lanzarote ya estaba realmente para estar en nivel 2, pero seguíamos en el nivel 3, incluso en el nivel 4, cuando merecíamos estar en el nivel 3, que estuvimos algún tiempo, decíamos que por lo menos se podía relajar algunas de las medidas, seguir en el nivel 3, pero relajar algunas de las medidas del nivel 3. Pero Lanzarote ha sufrido los niveles más duros. Más altos de todo. No solamente por el tiempo y tal, sino porque cuando se ha restringido aquí han sido más restrictivos con nosotros. Efectivamente. Pues, por ejemplo, la presión de los sectores de hostelería de Gran Canaria y Tenerife ha provocado que sigan en nivel 3, pero el toque de queda, en lugar de las 22 horas, que es el que tiene hasta ahora Gran Canaria y Tenerife, se relaje un poco más y puedan cerrar, como nosotros, a las 23. Efectivamente. Y además he oído hoy declaraciones del sector de la hostelería, esperando incluso que de cara al próximo jueves, que es cuando se reúne otra vez el gobierno, las medidas C, si no cambian de nivel, que si siguen los datos así, sobre todo los de Tenerife, no va a cambiar, por lo menos se permita que la hostelería pueda abrir en el interior incluso, o sea, le están pidiendo que relajen más las medidas en el sector de la hostelería, no sé lo que va a pasar, pero vamos, efectivamente, Lanzarote es la que más ha sufrido las restricciones sin esa condescendencia que ha tenido el gobierno de Canarias con las hijas, con las hijas madridas. El tema deportivo, el tema cultural, o sea, en Gran Canaria y Tenerife no se ha cerrado en todo este tiempo los gimnasios, las instalaciones deportivas, en todo caso, se habrá limitado a la forma. Con protocolos, están en estado abiertos. Exacto, ya han estado abiertos, lo mismo el tema de la cultura, o sea, nosotros estuvimos dos meses prácticamente en los que casi era preferible un confinamiento estricto para que bajase de verdad la tasa, o sea, para que bajase los contagios, a esos dos meses en los que prácticamente, desde el punto de vista económico, fue como una muerte en vida, o sea, porque prácticamente desde las seis cerraba todo, o sea, fue duro, o sea, realmente, y con condiciones que epidemiológicamente, según parece, son parecidas a las que tienen mutacionados. Todavía duplicándole el mínimo que se requiere, que es en torno a 50 cada por 100 mil habitantes, pero también lo pasa en el resto de las islas. Bueno, y el tema de la vacunación, seguimos a buen ritmo, ayer entrevistábamos a la coordinadora de insular de vacunación en la Isla Lanzarote, daba datos muy esperanzadores, pero también es cierto que Lanzarote puede verse penalizada precisamente por haber hecho las cosas muy bien y empiecen a enviarnos menos vacunas. No es el mensaje que nos está mandando el gobierno de Canarias, dice, oye, no se pasen, no lo hagan tan bien, no van a cubrir con todas las vacunas que les enviamos, no las pongan, no es eso el mensaje que nos están enviando, pero sí dicen que por una cuestión de eficiencia y justicia social se va a mandar, no lo dicen, pero ese es el peligro que puede ocurrir, se van a enviar menos vacunas a partir de ahora a Lanzarote en comparación a las que nos estaban enviando con el resto de las islas. ¿Por qué? Porque el resto de las islas van más atrasados. Sí, yo por lo que entendí ayer me parece la verdad que bastante injusto, quiero decir, porque lo que entendí yo ayer es que hasta que Gran Canaria y Tenerife no vacuna a los de 70 a 79, a nosotros no nos van a mandar más vacunas porque nosotros tenemos que vacunar a los de 70 a 79. Claro, entonces, no sé, es decir, ese criterio, pues la verdad es que lo que hace es que estemos siempre, lógicamente, conceptualmente, tenemos unas poblaciones en esa franja de edad, muy inferiores a la de Gran Canaria y Tenerife que son las islas más pobladas, pero si tenemos que esperar a que vacunen a la misma franja de población en las islas capitalinas, pues entonces, imagínense, por ejemplo, en la isla del Hierro, que van a estar esperando hasta septiembre para vacunar a los de 60 años. Y además, yo creo que es una equivocación, creo que es una equivocación, siempre para estas cosas hay opinión para todos los tipos, Tomás, porque de alguna manera, primero parece que está la sensación de quienes los han hecho bien, como ha sido la isla de Lanzarote, la sanidad pública ha respondido, pues parece que no tiene como un premio, entre comillas, un premio es que nos sigan dando las vacunas que nos correspondan, las que tienen que dar y punto. Sí, y luego, porque el cómputo general, como archipiélago de Canarias, tampoco es tan bueno, o sea, yo es que sigo insistiendo, lo que uno conoce, yo sé que todos los docentes o la inmensa mayoría de los docentes del Estado español ya están vacunados, por lo menos con la primera vacuna, verdad, que fue en su momento con AstraZeneca y ahora están pues viendo con cuáles vacunas la segunda y demás, pero bueno, ese trabajo ya se hizo aquí, ¿no? Entonces, si encima que no vamos bien, en las islas en las que destaca, o sea, se va a mejor ritmo, también las paralizan, esperando a que las que van más lentos se pongan en el mismo nivel, pues a lo mejor como conjunto tampoco nos beneficia de nada. Claro, y además, en este caso lo digo porque Lanzarote, a la hora de los porcentajes de vacunas con relación a Gran Canaria y Tenerife, tampoco significa mucho para Gran Canaria y Tenerife que a nosotros nos den los que nos estaban dando. Me refiero porque ellos tienen una población tan tres o cuatro años superior, que no le quitas tanto. Y aquí hay todo tipo de... La coordinadora insular un poco defendía, pues es obvio, porque ella lo ve desde el punto de vista de la solidaridad, que él necesita que todas las islas estén al mismo ritmo y tal, pero yo he hablado con otras fuentes médicas, en este caso médico, y dicen que simplemente es una vergüenza que Lanzarote, que lo está haciendo perfecto, se le castigue, entre comillas. Y no aprobaron el otro día en el Parlamento de Gran Canaria una proposición, no sé si era proposición no de ley, yo sé que es para otro asunto diferente, ¿no? Pero es que nosotros también nos jugamos la, digamos, el desarrollo económico, por lo menos en los próximos meses de estas islas, ¿no? Una proposición no de ley que decía que había que adaptarla a la singularidad especialmente de las islas, que yo el otro día leía, creo que era la provincia, que lo publicaban el domingo. La tasa de paro como ha aumentado en el último año de pandemia, y claro, es que es brutal también la diferencia entre islas como La Gomera, Hierro, La Palma, que son islas pues más del sector primario, más del sector público sobre todo, hay mucha gente que trabaja para el cabildo, ayuntamientos y demás, y estas islas que tienen una cantidad de población dedicada exclusivamente al sector terciario, pues quizás también, vamos a ver, digo que miremos también eso, es decir, Lanzarote y Fuerteventura necesitan más que ninguna otra isla llegar con unos buenos datos a los próximos meses. Mira, hay una propuesta que ha hecho Jorge Marichal, que es el presidente de la patronal nacional turística y presidente también de la de Tenerife, que ha dicho que ha planteado la posibilidad de vacunar, una vez que se vacune a los grupos diana, a los grupos más complicados, los mayores sobre todo, los que tienen más patologías, después en función de, digamos, del contacto que tienen con, digamos, en su trabajo. Exactamente, con lo cual ahí metes, por ejemplo, a todo el sector de trabajadores que están en el turismo, que vendría muy bien para la isla de Lanzarote y Fuerteventura. El señor lo que está diciendo es lo que ya se están haciendo en muchos otros países, sobre todo países que tengan un componente turístico importante en su actividad económica, como es el caso de España, ¿no? Que evidentemente es que se está jugando, es que a veces no nos damos cuenta que si no sacamos adelante el sector turístico, no sacamos adelante nada más en islas como Lanzarote y Fuerteventura es evidente, pero también en Canarias, donde tiene el turismo un peso específico importantísimo en su producto interior bruto. Por lo tanto, no son disparatados que una vez la población de riesgo más expuesta, como es la de a partir de los 60 años para arriba, que Lanzarote ya tenemos el 80%, el 80% nos decía ayer, una cifra importantísima. De 60 hacia arriba, es decir, hasta 90 y tanto, tenemos vacunados al 80% de la población. De más de 90 tenemos el 90%, más del 90% y de más de 80, más del 80%, al menos con una dosis. Por lo tanto, yo creo que se podría plantear los colectivos, por ejemplo, ¿por qué se pusieron a ustedes, a los colectivos docentes? Porque están expuestos a... No, no lo han puesto, aquí en Canarias no, pero sí, en este sitio sí. No, no, pero aquí no se han puesto porque ha habido un fallo. A la mayoría no, todavía no. Y porque ha ido lento, ¿no? Y sí, a ver, y sobre todo porque yo creo que no debemos seguir perdiendo vagones, o sea, o no debemos seguir descarrilando, ¿no? O sea, seguramente en los próximos meses la mayor parte de los países, también nuestros destinos emisores, establecerán criterios de porcentaje de vacunación y demás para permitir o no a los turistas el llegar. Y más allá, yo creo, ¿no? Del mes ese, es que también seguramente, o sea, me imagino que remontar todo esto va a ser muy complicado, remontar la conectividad, que las compañías aéreas vuelvan a establecer el número de vuelos, porque todo eso... Y claro, eso también va a ser en función del porcentaje de vacunados, porque el porcentaje de vacunados va a determinar si tú estás en la lista verde, negra o azul marina. Entonces yo creo que hacer un esfuerzo extra en estas islas especialmente no creo que... Mira, ¿sabes lo que ha hecho...? Aparte que beneficia del propio Estado, porque, oiga, menos ERTE, menos dinero público que tiene que pagar, da más actividad, genera más... Lo que ha hecho Merkel, Merkel tiene contratados 30 millones de vacunas de Sputnik, que todavía no las ha puesto porque está esperando el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, pero ha comprado 30 millones, o sea, que ya se ha saltado cualquier protocolo en torno a qué laboratorio hay que comprar, o sea, como que se ha salido de, digamos, de las directrices de Europa. Y aparte ha dicho que entre mayo y junio ya se va a vacunar a quien sea. Tú llamas para vacunarte independientemente de las franjas que tengas y te vacunas, claro, con esa cantidad también de vacunas. De vacunas que tienes, y sobre todo porque, insisto, los que saben de esto, una vez que está vacunado la población diana con mayor riesgo, que son los de mayores de 60 años, ya se puede aplicar cualquier tipo de estrategia. Lo que es importante es vacunar cuanto máximo. Es diferente, Tomás, que está con alumnos, o sea, los profesores. Es diferente un camarero en un restaurante o en un hotel a alguien que trabaja en un despacho, en un ayuntamiento que no tiene contacto con gente. Es decir, por mucho que tenga la misma edad los tres, es decir, hay algunos que tienen menos posibilidades de contagiarte. No, y además en el ayuntamiento como la del Recife todavía sigue en telemática, en telemática, creo que todavía tienen miedo a que se puedan contagiar. Sería incluso, por ejemplo, yo pienso en la gente que ha estado trabajando y que no ha parado de trabajar en supermercados y este tipo de instalaciones, que sería hasta, a ver, una vacuna nunca es un premio, pero digo, oiga, es que hasta los peores momentos de la pandemia, esa gente seguía, ¿sabes? Detrás del mostrador, exponiéndose y tal. Oiga, tener ahora la seguridad de que en ese trabajo en el que todos los días ves a decenas de personas, tocas billetes, que ha pasado por muchas manos. No sé, no me parece desde luego descabellado que esa gente tenga ahora una cierta seguridad. Y más tarde o más temprano va a ocurrir lo que está haciendo Alemania. Más tarde o más temprano. La España siempre ha ido detrás, siempre detrás del virus. Nunca no hemos adelantado el virus, aunque la ministra Daria haya dicho que ya hemos adelantado al virus. Pues no, señora ministra. Yo lo siento mucho, pero en España todavía vamos por detrás del virus en casi todo. Bueno, vamos a hablar también de un suceso en Famara. En este caso han aparecido y lo han denunciado una asociación animalista, varios perros y gatos muertos. Vamos a ver la noticia. Ah, me dicen que todavía no la tenemos, pero ha llamado, sobre todo ha creado mucha expectación y sobre todo movimiento en las redes sociales. La Asociación Protectora de Animales Ademal publicaba en Facebook esta información en la que ofrece hasta 200 euros de recompensa para quien ofrezca información sobre la autoría de envenenamiento a diversos perros y gatos en la zona de los noruegos, en la caleta de Famara. Se cree que alguien ha podido dejar intencionadamente veneno de ratas y desde Ademal se recuerda que poner matarratas en determinados lugares está prohibido. No se puede poner veneno ni matarratas, no solamente dentro de una propiedad privada, sino en los alrededores donde puede tener acceso pues un niño o puede tener acceso cualquier otro animal. Bueno, no sé si se puede o no se puede. Yo sé que hay mucha gente en el campo que en sus casas... Pero dijo fuera, dijo por fuera. Ah, fuera. Dice fuera de la primera. Fuera evidentemente que no, pero dentro sí se puede poner. No lo sé, pero entiendo. De hecho se vende en cualquier supermercado, se vende los ceos. No, está diciendo fuera, está diciendo fuera y me parece razonable porque... No, fuera claro que no se puede. Yo creía que estaba diciendo dentro. Y pues en fin, y si además ha sido fuera, ¿por qué se puede decir? Yo me alegro de que exista este tipo de colectivos porque por lo menos algunas barbaridades que durante casi toda la historia han pasado de largo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que los disparates con los animales se cometiesen de manera gratuita, ¿no? Pues haya por lo menos colectivos. A veces tendrán más razón, otras veces tendrán menos, se investigará por parte de la policía y demás y de la justicia cuando corresponde, pero está muy bien que haya gente que defienda los derechos del resto de seres. Bueno, la verdad es que yo creo que la utilización del veneno, o sea, desde hace ya, pero bastantes años, eso está prohibido, la utilización del veneno, ¿no? Que creo que, bueno, hace muchos años lo utilizaban hasta los propios ayuntamientos para derratizar y etcétera. Pero eso está prohibido desde hace mucho tiempo. Ahora solo se dejan poner en alcantarillas, en cosas de estas, que se hacen ya, pero son tratamientos controlados. Hay que pensar quién, a quién se le ocurre estar haciendo esa barbaridad. Hombre, antiguamente había algunos agricultores, estoy hablando ya de hace años, lo digo porque en la celo semanario, lo denunciamos en varias ocasiones. Sí, para evitar las cosechas, ¿no? Que se comieran las cosechas. Sí, efectivamente, para evitar que lo... Primero también porque no le gustaba que los cazadores pasaran por la finca y entonces se morían algunos perros y luego también para el tema de los conejos, ¿no? Que venían y les comían. Pero esto ya por suerte ya ha desaparecido, ¿no? Eran formas de acabar con la vida de animales de manera un poco violenta. Por cierto, ha sido actualidad política en Madrid, Tomás, no sé si ha tenido oportunidad de ver. Bueno, tú sabes que están las elecciones de Madrid y hoy había un debate, un debate a cinco, no a seis, porque la candidata del Partido Popular, que es la que parece que va mejor posicionada en la encuesta, pues no iba a participar porque decía que no... Primero porque dice que tenía la agenda llena y segundo porque no quería hacer nada más que un debate que es el que ha hecho en la televisión de Madrid, ¿no? En la televisión pública madrileña. Pero hoy ocurrió esto en la cadena SER nada más empezar el debate. Hacía alusión Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, a la candidata de Vox a Rocío Monasterio. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta a Ángeles y si permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves, efectivamente, nosotros vamos a permitir que sigan en el debate. Porque tengo todo el derecho del mundo a decir que ya nadie en España se cree nada de este gobierno. Señora Monasterio, señora Monasterio, no, señora Monasterio, no. Si tan valiente es y es que se levante que no. Este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto sea un debate. No, 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 no. Creo que están deseando un montón de españoles que se vaya de España. No, a lo mejor, a lo mejor. No, sí, es verdad. ¿Me quiere? No, señora Monasterio. A mí me gustaría escuchar a una demócrata. A mí me gustaría, señora Monasterio, a mí me gustaría, señora Monasterio, a mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes. Y después, a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo, Ángel Gabilondo. Perdón, Ángels, si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Y lo siento mucho, creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con otra vez. Pablo, 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 vamos a escucharte. Me alegro, voy a, Pablo, 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 señora Monasterio, por favor, puede hacer algo digno, algo digno en su vida. Pablo, atiéndeme un momento a mí, atiéndeme, no, atiéndeme un momento a mí, Pablo. Es que no solo usted es mala gente, sino que además es usted una irradio en Cien Vallecas. Por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas, esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. ¿Y los demócratas saben qué hacemos? ¿Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio? Escuchamos. No, 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 no soy un activista, soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Esa es una política. Anda, va. Le voy a pedir, Pablo, que se vaya. Por favor, que se sienta un momento, quiero acabar de escuchar la opinión de los otros dos. No, no ha provocado. Quiero que usted responda, quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha, quiero que usted responda a la provocación de Rocío Monasterio, y una vez haya respondido, usted puede decidir si se va de este debate. No, lo que está claro es que... Déjeme que escuchemos a los dos candidatos. bueno pues así terminaba un debate que acababa de comenzar finalmente naufragó nada más empezar es verdad que está siendo ahora pues una de las principales noticias que están corriendo por las redes sociales y en los medios digitales qué te parece está lo que ha sucedido es complicado porque por una parte está claro que box ha llegado a la política española desde mi punto de vista para armarla si el objetivo es armarla pero al mismo tiempo cada vez que la arma como la reacción es no sé si ajustada o no pero como hay una reacción a esa armada lo que se muchas veces se le está dando publicidad a la propia organización política box es decir hoy todo el mundo habla en vez de las propuestas para madrid de unos y de otros tal de cómo es esta señora que por su tono es obvio que fue allí para armarla más repite insistentemente levante si váyase que muchos españoles van a estar muy contentos no perdone señora hay españoles que le gusta usted hay españoles que les gusta podemos y esa forma parte que ese es el tema de esta gente que parece que lo que quiere es que la gente que eso que haya portazos y que haya gente que se tenga que levantar de determinadas mesas entonces pero también corremos todos el peligro de que si nos levantamos todos se quedan ellos solos no porque es que si van a armarla y caemos un poco que se me cuesta mucho me costaría ser paulo iglesias o ser cualquiera de los otros que creo que luego también se fueron levantando otros miembros de la izquierda de los partidos de izquierda de la mesa porque por otra parte o sea está claro que van a armarla pero que hacemos los dejamos a ellos solos en los programas cada vez que la arma y el resto no nos tenemos o el resto se tiene que ir es complicado lo mismo a mí el cartel por ejemplo este infame absolutamente lamentable en el que pone a un pone un mena que cuesta no sé cuánto lo de menos el mensaje que al mena o sea al niño menor no acompañado lo representa con una capucha y un pasamontaña o sea como si fuera como sea como estamos acostumbrados a ver a los delincuentes callejeros y están haciendo eso con personas que son menores que son niños y que además son extremadamente vulnerables que la justicia no 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 lo pidió la retirada y luego un juez ha dicho que no se tiene por qué retirar pero más allá de que se retire o no el acusado o sea el dibujar a un sector que es especialmente vulnerable son niños que han llegado a este país sin tener a nadie cerca que obviamente tiene a la administración que cuidarlos porque es que legalmente está obligada ellos el 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 colocar a esa persona al nivel de un delincuente porque tú ves esa imagen y todos identificamos a un delincuente eso es de la propaganda más espantosa que ha vivido el mundo en los últimos 100 años o sea porque se parece mucho a lo que se hacía con determinados grupos étnicos en otros momentos de la historia yo sé que la gente está enfadada y que a lo mejor dice pues muy bien se levantó el coleta no sé qué pero estas formas en políticas son muy peligrosas me parece lamentable lo de rocío monasterio y lo y lo de box porque fíjate tú esto es a colación de que pablo iglesia el ministro de interior fernando grande marlasca y la directora general de la guerra civil recibieron una amenaza de muerte o sea no una amenaza cualquiera una amenaza de muerte con un texto en el que decía vamos a por ti a por tu familia y con balas de de selmen además es una amenaza de muerte los políticos tienen que dar ejemplos rocío monasterio y si no porque ustedes no condenaron cuando abascal fue a vallecas y tal vale tú pues no o no condenar porque hay gente que te boicotea y te escrachea el miting pero aquí estamos hablando de que un político tiene que condenar una amenaza de muerte de otro político me da igual el partido que sean pero es que me da igual el partido que sea entonces un político tiene que dar ejemplos tú tienes que condenar que a otra persona le hayan hecho una amenaza de muerte porque porque si no lo condena es que estás diciendo no me creo nada esté bueno estás diciendo que es que tú crees que se que pablo iglesia probablemente se haya mandado el mismo el sobre para ganar electores para hacerse la víctima y eso es muy fuerte los medios de derecho están diciendo que también pablo iglesia no condenó los hechos de cuando fueron en vallecas abascal sí pero es decir la diferencia cuál es es decir la diferencia es que el rocío monasterio es un político vamos a ver pablo iglesia no fue a vallecas hace a scratch a abascal fueron uno una gente que lógicamente yo lo condeno porque yo creo que a todo el mundo se tiene que dejar hablar porque si no vamos a un partido que de momento es democrático no box se supone porque está en la constitución y está dentro del juego partido con lo cual es un partido democrático que le voten a la otra derecha que haya muchos a otra derecha que tenga mucho tal pues está ahí pero quiero decir pablo iglesia no fue a vallecas a hacer una escracha abascal entonces es diferente a que tú tengas a pablo iglesia con un con un loco con un atentado terrorista de una persona que le está diciendo que se lo va a cargar y tú que eres político no lo contene eso no puede ser tienes que dar ejemplo que es lo que dice lo que decía tomás es decir están haciendo un discurso que es para alimentar más digamos el el radicalismo de sus votantes acá coleta pues sí se lo merece no sé quién sale beneficiado de todo esto a ver yo creo que en este en este debate es en este debate habrá un montón de gente que diga pero bueno es decir box desde luego llega hasta el punto de no condenar una amenaza de muerte de voz yo creo que los votantes de voz a la bola importa un pito los votantes de pablo iglesias yo pienso que si si box está según casi todas las encuestas en torno a qué al 7 el 8 por ciento o sea parece con casi total seguridad que va a entrar pero está en unos niveles digo con el 5 por ciento para abajo no entra en la asamblea de madrid no y uno de los peligros que ha tenido la propia yuso es fagocitar demasiado al resto de partidos de la derecha ya se comió o sea ya se ha comido a ciudadanos eso parece no que no va a entrar en la asamblea y con box estaba ahí yo creo que con este tipo de cosas se asegura estar se asegura estar porque hay gente que sí o sea que su quemes tanto o que está en el ámbito de la derecha y que le satisface de repente hoy ver que es un señor como pablo iglesias ha tenido que levantar de una mesa entonces y desde luego se habla mucho de ellos o sea lo peor que le podría pasar a vos es que no se hable de ellos entonces el simple hecho de que se hable de que tal pues siempre habrá gente que a lo mejor podría votarle a ayuso y termina votándole a un partido como yo creo que les beneficia desgraciadamente yo no sé si vieron el debate de el debate con ayuso que fue en tele madrid que la señaló yo también la televisión española y la sexta en ese debate también no fue como aquí y estaba y estaba y eso pero también un enfrentamiento entre el rocío monasterio y pablo iglesias que no entró digamos en ese en esa en el debate directo cuerpo a cuerpo pero hoy leía un artículo del español que no puede decir que sea un medio de comunicación de izquierda ni mucho menos que hablaba de del madrid distópico que está planteando box porque en ese debate de lo que hablaba es que en madrid está invadido por menas o sea por en menores emigrantes acompañados y que si vas al supermercado te pueden ocupar la casa no pero el rocío monasterio puso el ejemplo de una señora que dice que había ido al supermercado pero precisamente ese es el discurso que vende en su lector porque hay un electorado pero madrid no está como se ha invadido por ordena ni porque tú te vayas pero hay un coche de gente rica que considera precisamente son clases menos pudiente que se ven más más amenazada entre comillas por lo que por la inmigración que la gente que tenga carrera y que tienen estudios y eso así ya está demostrado pasa igual que en francia con le pen le ven donde sacaba buenos resultados eran esos barrios que antiguamente eran comunistas jorge hay más menas en en canarias dos mil y pico y en madrid creo que eran doscientos sesenta y pico o sea fíjate tú la diferencia de población y fíjate tú fíjate tú lo que pero esto tampoco es nuevo o sea la utilización de una cierta demagogia porque al final lo que hacen es un todo un revoluto que la gente que está enfadada se lo termina tragando o sea porque luego los datos que dan ese anuncio que es del que yo hablaba aparte de criminalizar a un sector de la población vulnerable y menor que parece gravísimo pero no solamente eso sino que decía que cada mena le cuesta a la comunidad de madrid cuatro mil y pico euros disparate o sea ni que ni que cuente ni que cuente es el sueldo de todos los que lo están cuidando como mucho de personas cuidadoras que están al frente de los centros y tal que al fin y al cabo es trabajo igual que el que tengo yo como un profesor o el que tiene cualquiera de la administración pública y luego una manutención o sea lo que cuesta una manutención disparatado pero te mezclan ese dato o sea de ese dato de que los inmigrantes cobran tanto con luego la inseguridad que inseguridad hay pero la hay provocada por inmigrantes por no inmigrantes y obviamente siempre genera más inseguridad aquel que más desarraigo tiene aquel que más dificultades tiene en su vida o sea un niño bien no suele ir a robar es decir que obviamente entonces mezclan todas estas cosas parte de verdad parte de mentira sensaciones y luego te ponen al lado a una señora que dice y un y una señora mayor y dice 400 euros de pensión y como eso sí le duele a la gente el tener 400 euros de pensión se traga todos algunos no el enfado les hace tragarse todo lo demás pero eso hay que tener en cuenta que ya se ha hecho y que es tremendamente peligroso para la democracia de todas maneras lo que sí está para mí lo que yo he visto en ese debate también es la radicalidad en la que se ha convertido también la sociedad española en estos momentos donde hay dos fuerzas totalmente que están fuera para mí fuera de lo de de fin de los del sectarismo de uno y otro podemos hacer matices que el podemos también es otro tipo de sectarismo pero ciertamente no conduce nada bueno los sectarismos nunca conducen a nada bueno y eso lo estamos viendo día a día y yo creo que se retroalimenta tanto podemos de de voz como voz de de podemos y esto y esto es malo para aquellos que opinamos al menos y creemos que el 90 por ciento de la población española lo que quiere partidos políticos democráticos partidos políticos moderados en su en sus exposiciones que la situación no ayuda obviamente la situación económica y social que está viviendo la gente pues fomenta el yo que lo planteo incluso con los chiquillos cuando ahora estamos dando el periodo entreguerras que fue un periodo también difícil de punto de vista económico y demás no lo que sé que el radicalismo llevó a unos a stalin y otros a hitler y es que el enfado incluso lo ves entre los chicos con la cosa y sobre todo la falta de perspectiva de la propia la política se ha convertido ha dejado de ser una solución para la gente para convertirse en un problema y entonces ya todo vale o da la impresión de que contra los políticos contra las instituciones incluso y hay veces que no distingue que el último sí el último sí es el famoso de tesano que te pregunta por no sólo por intención de voto a nivel nacional sino te pregunta por bueno por los principales problemas siempre el principal problema pues la situación económica después el paro después ha sido el cobit pero no no es verdad porque el mayor problema era en los políticos general porque hay cuatro preguntas relacionadas con la situación política que opina de cómo están enfrentando los políticos o tal la gente decía pues suma todos los porcentajes y el mayor problema para la ciudadanía general son los políticos que no solucionan los problemas y mira en este país lo que está claro es que lo que no está triunfando ahora mismo es el centro porque el mundo va en el debate del otro día habló desde el centro con mucha coherencia me pareció más coherente más coherente de todo y para qué va a servir para que se vaya de la asamblea de que cuando todo el mundo grita a alguien que habla normal no se le escuche y es lo que le está pasando no pero por ejemplo no tiene propuesta ninguna ninguna pero grita tanto no se escucha a quien está hablando realmente aunque lo otro esté diciendo disparate y todo esto ocurría precisamente en un día muy señalado el día del libro y que deberíamos estar todos hablando un poco de lo bueno que es leer de lo bueno que a mí me suele ocurrir una cosa que es que me enteró el mismo día por la mañana porque alguna de mis hermanas tengo tanta que se acuerda no porque yo ni me recuerdo y es verdad que he recibido después pues mucho y agradezco aquí las felicitaciones de todos aquellos que me han felicitado por el día de san jorge pero quiero decir que el día de yo que estudié en barcelona por ejemplo el día de san jordi pues se ha trasladado una de las cosas que ha exportado cataluña el día de san jorge porque antiguamente yo recuerdo que bueno allí era un era un día muy especial el día de lo sigue siendo este año menos este año ha tenido que cambiar porque sobre todo en las ramblas donde se vivía de manera importante ahora se ha puesto en el paseo de gracia y en otros lo han repartido por toda la por toda la por toda la ciudad y especialmente las ramblas creo que no se iba a hacer nada precisamente para evitar problemas pero lo pero lo que quiero decir que en este día tan importante en la lectura lo que es pues realmente nos hemos encontrado con con un para mí lo que es una cuestión antidemocrática que es lo que ha ocurrido hoy pero bueno vamos a ver lo que opinan los lanzaroteños si se está leyendo mucho si no se está leyendo sobre todo en en tiempo de pandemia el 23 de abril es el día de san jorge o más conocido como el día del libro hoy nos hemos desplazado hasta la librería el puente en arrecife uno de los lugares de referencia en toda la isla para saber si la gente lee o no lee soy un adicto a los libros soy un adicto a los libros suelo comprar libros asiduamente cada mes me veo obligado a comprar libros así que hoy es un día más un poquito más especial pero no 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 es nada extraño a mí es que me apasiona el mundo del crecimiento y desarrollo personal yo lo recomendaría solo leer todo el año lo que pasa que hoy precisamente que he querido colaborar con el día del libro por ser un día especial pero normalmente leo todo el año hoy he comprado este libro que es el premio alfaguara y aparte de tener una recomendación de la autora también he tenido una recomendación de la librería el puente que es donde suelo comprar normalmente porque ellos son muy duchos en el tema pero qué tipo de libros leen los amantes de las letras me gusta mucho las biografías me gusta también mucho los de crecimiento personal autobiografías también historia algo leo también suelo leer novela histórica novela contemporánea y pues también algunos clásicos también me gustan los clásicos yo política por mí por por mi profesión que soy politólogo yo leo mucha política pero también me gustan muchas las novelas y también la literatura canaria es importante también hacer un esfuerzo por comprar literatura canaria y no sólo en el día del libro evidentemente sino todo sino todo el año sorprende también que los lectores lanzaroteños siempre buscan y recomiendan autores canarios manuel alemán el psicología del hombre galán el canario creo que es una obra fundamental también leandro perdomo aquí desde teguise verdad todas esas todas esas plumas canarias que nos han relatado la historia de canarias y la historia de lanzarote creo que es fundamental galdó el que me gusta es galdó y me gusta leerlo siempre o sea alexis rabelo es un tío que amamos con locura y que nos encanta mencionarlo cada día hoy por ejemplo tenemos a víctor bello firmando libros también que es otro autor que nos gusta y una persona cercana que nos cae bien hay mucha gente sobre todo hay una corriente de novela policía que en canarias que tiene valores y tiene a gente muy buena detrás josé luís correa son escritores que realmente tienen su sitio y que a nosotros nos apasionan en cuanto a este año atípico de pandemia la pregunta es si se han vendido más o menos libros mira lo que sí que hemos detectado de verdad es que la gente al menos nos ha echado para atrás es decir ha respondido ha buscado el libro nos han pedido incluso durante el confinamiento cerrado había muchos correos mucha gente consultando mucha gente pidiendo y luego las ventas pues se ha mantenido cuando menos no hemos ido para atrás lo cual es casi haber ganado la champions de los libros no el propio jordi nos da algunas recomendaciones nosotros como somos librería de recomendar mucho y hablar demasiado pues suelen ser los que nos gustan a nosotros o sea tenemos bastante capacidad de recomendar entonces bueno libros como el de jesús carrasco que nos ha fascinado llévame a casa o el de hamet de maggie farrell son libros que nos han gustado muchísimo y que recomendamos como con mucho cariño porque son cosas que nos han llegado de hecho la librería el puente en el día del libro realizaba hoy una jornada especial con la firma de dos autores nunca lo habíamos hecho dentro de la librería o sea algo que teníamos como en reserva porque porque no teníamos espacio llegado después del confinamiento pues lo que hicimos fue quitar algunos muebles para dejar más espacio a la gente y hoy hemos quitado un par más y hemos colocado una mesa intentando pues darles un sitio creo que por ahora el experimento está funcionando lo cual también nos permitirá de alguna manera pues en el futuro seguir haciéndolo y para presentaciones puntuales poder hacer esto bueno ya lo sabe nada mejor que leer o si no regalar un libro para que alguien lo haga bueno pues esto es nuestro pequeño homenaje en este caso al libro y en este caso a la lectura porque lo más yo creo que sigue siendo fundamental como alimento del alma pero también de la mente que mire solamente escuchar a esa gente los hoy es hoy es a la gente que le es lo que es que le guste por librerías y tal y hoy es el universo que te genera en la cabeza una sea el tema que te sea uno política al otro biografía es la otra historia no pero todo lo que te genera a mí una de las cosas de la pandemia que sí me preocupa no sólo con la literatura sino con los libros sino genera con la cultura es que nos podamos desprender de eso o sea que nos desacostumbremos cuando hemos visto a la cultura parada durante tantos meses más allá de que hay efectivamente un sector económico que está detrás sobre todo que nos desacostumbremos lo que tú decías de barcelona por ejemplo el simple hecho de que en un lugar como barcelona durante una jornada todo el mundo se regale libros junto con la rosa en san jordi hace pues que esa sociedad sea mejor es que sea mejor o sea a la larga termina siendo mejor porque es más culta porque lee porque conoce conoce otros universos y en el caso de la nuestra pues hemos avanzado bastante ahora hablábamos de andrea una chica muy joven que ha sido un éxito editorial hablaban ahí de alexis ravelo me refiero a la sociedad canaria que también tiene y que nos desacostumbremos de la cultura a mí me da mucho miedo o sea creo que de la manera que sea online de lo como con las medidas de seguridad necesarias como sea deberíamos intentar parar lo menos posible la cultura porque es la riqueza más grande y hay un problema y hay un problema grave que es que todo el tema de las redes sociales no no sé si ayudan bueno yo por ejemplo de andrea abreu me enteré gracias a las redes sociales lo que fui a comprar sobre la base porque me interesó mucho creo que es uno de los éxitos editoriales ahora tú lo habías leído ya he leído muchas cosas de ella ahora yo le voy a pedir que recomendar a cada uno un libro antes de irnos a publicidad yo recomiendo un libro para la gente hoy este fin de semana lo voy a empezar a leer el de andrea abreu que es panza de panza de burro es su primer libro y es vamos esto es un acontecimiento es pues contando cuando tú lo has leído es la historia de dos chicas yo creo que sobre todo una generación nos vemos muy identificados ya más joven que yo pero más o menos lo que estamos en la veintena treintena nos identificamos mucho que viven en la digamos las medianías de la isla de tenerife en un verano aburrido con la panza de burro típica de los inviernos en los nortes de canarias y con esa monotonía y cómo se mezcla al mismo tiempo la la novedad de vivir a principios del año 2000 en torno al final de los 90 2000 es decir el messenger el game boy el no sé qué no sé cuánto con la canarias profunda que todavía existe de las antiguadoras de que hay personas a las que no le admiten su homosexualidad un niño que por allí es decir y es y además la manera que tiene de contarlo la forma de hablar también el lenguaje me divirtió mucho y me gustó mucho pero claro también entiendo que a lo mejor hay gente de determinados contextos o edades que a lo mejor no le gusta tanto no lo sé o sea también depende yo como canario lo bueno que ha tenido por ejemplo está esta obra es que ha traspasado fronteras quiero decir que le ha gustado muchísimo a muchísima gente que no que no no sólo en canarias entonces es muy importante yo lo que decía antes de las redes sociales es que entre tiktok entre twitch entre no sé qué intentar lo que está haciendo es que la juventud esté con los ojos pegados las pantallas y no y no y no leyendo y eso quizás lo es lo más lo más preocupante hay que intentar de alguna forma captar por los libros por las novelas y por viajar leyendo no que es lo más lo más interesante bueno tenemos que irnos a publicidad vamos a tener ahora también vamos a hablar en este caso de asuntos sociales con la consejera del cabildo con isabel martín tenorio bueno pues estamos intentando conectar con con isabel martín que tenorio que la en este caso la consejera de asuntos sociales del cabildo de lanzarote porque ayer conocía más la noticia que se habían aprobado una serie de ayudas de emergencia social como sabe la pandemia está agudizando todavía más los problemas de muchas familias que no llegan no sólo a fin de mes sino que algunas no tienen ni siquiera para empezarlo no y era una ayuda muy importante no la que se habían aprobado si vamos a ver ha advertido porque hay gente dirigiéndose directamente al cabildo claro claro y es una equivocación tienen que primero pasar por los servicios sociales de cada uno de sus ayuntamientos la nota de prensa la rectificaron después o sea cualquier persona que vaya a solicitar esta ayuda tiene que ir derivado de su de su ayuntamiento de servicios sociales de su ayuntamiento la idea es lo más sorprendente que se llaman ayudas de emergencia social pero el plazo de solicitud de las ayudas hasta el 15 de noviembre la cuantía es 245 mil euros y se supone que te dan hasta 3 mil euros por unidad por unidad familiar entonces bueno yo tampoco entiendo a ver si está la consejera y lo explica porque yo de verdad o sea estas son las cosas que hablábamos antes es decir cuando la gente deja de y se tira al monte de la política surrealista es porque resulta que hay instituciones que no lo sé ojalá que entre la consejera y explique y a lo mejor hay ese plazo pero se van resolviendo estaría bien que a lo mejor hasta noviembre puedas presentar tu solicitud pero que mientras tanto se puedan ir resolviendo las solicitudes ojalá porque si hay que esperar al mes de noviembre para recibir una ayuda que se supone que es de emergencia eso no tiene hay una vía de solventarlo de forma rápido según decía el comunicado lo que sí que es verdad es que si las solicitudes están hasta el 15 de noviembre quiere decir que bueno que esperan que lo presente mucha gente y no sé pero vamos una ayuda de emergencia social si tienes abierto el plazo para presentar presentarlo hasta el 15 de noviembre cuando ya se supone que estaremos en una especie de normalidad pero no lo sé como hay muchas veces los casos hablo por por las personas que conozco que trabajan en servicios sociales como en servicios sociales hay procedimientos que no son iguales a otros procedimientos administrativos que sí que presenta pues yo que te digo la licitación de no sé qué se presentan todas las empresas y todo va a la par digamos servicios sociales como suele haber una trabajadora social encargándose de cada caso yo quiero pensar que aunque el tiempo para presentar la solicitud dura hasta noviembre se pueda llegar a resolver por partes yo la presento hoy y que me la puedan resolver el mes que viene no en noviembre aunque el plazo para hacerlo para otras personas que de aquí a noviembre lo necesiten pueda ser hasta noviembre no sé si me estoy explicando que quizá la resolución sea individualizada para cada uno de los casos sería lo lógico lo pertinente porque desde luego yo espero que para noviembre ya mucha más gente pues esté trabajando tengo una situación más desahogada y cuando la gente necesita una ayuda de emergencia social es ahora mismo en este momento no pero sí que hay bastantes temas que a ver si entra la consejera que hablar está también el tema del no no está me está ahora me está guasapeando porque está intentando desde control conectar con ella pero no sé qué problema hay porque dice que tiene abierto el móvil con con el skype para poder intervenir pero no sé qué problema tenemos para poder conectar con ella bueno mientras conectamos con ella me gustaría comentar y hacemos un inciso breve un tema de lo que algunos aquí en esta mesa venimos reivindicando desde hace muchos años no y yo que llevo muchos años en periodismo desde el semanero lanzaló desde hace ya más de 20 25 años no y es que las obras públicas que se hacen en la isla de lanzarote muchas veces por no decir la mayoría carecen de la calidad necesaria que una isla y cualquier isla de canarias merece no pero una isla como lanzarote no y digo esto porque nosotros llevamos con problemas de infraestructura por ejemplo para darle simplemente dos ejemplos no el tema de la rotonda famosa de la entrada de arrecife o salida de arrecife por la lc2 es decir para la carretera del aeropuerto no eso es un peligro continuo yo paso todos los días por esa carretera cuando vengo a este a este medio de comunicación la rotonda famosa rotonda famosa del cabildo con la medular estaba mucho mejor antes claro nunca entendí por qué antes se salía directo para el sur y ahora tienes que pasar por una rotonda con un montón de tráfico con tres carriles con cuatro cinco cruces cruces que no se sabe por dónde se puede meter no te pueden meter cada dos por tres hay pequeños accidentes por suerte son pequeños accidentes pero digo porque tenemos un vídeo de una obra que se va a empezar después también lleva ya varios años porque esta cosa hay que hacerla con tiempo en la rotonda famosa de padre anchieta en la laguna muchos de los padres que han tenido sus hijos y han visitado la laguna pues la famosa que te mete en lo que cuando viene de santa cruz en la autopista y te mete a manos derecha o vas para ahí lo estamos viendo no o vas para para la trinidad para la trinidad la avenida trinidad o para el campus anchieta que es la universidad efectivamente bueno y ahí vemos la calidad de la obra no como va a ser una cuestión peatonal en fin aquí estamos viendo a lo que se va a lo que se llama una obra de calidad que es la que se tiene que hacer en canarias y yo estoy muy 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 de acuerdo no esto va a costar casi 10 millones de euros que normalmente cuando dicen casi 10 millones luego con las modificaciones se quedan en 20 por lo menos pero bueno porque estamos viendo lo bien que va a quedar van a aprovechar una zona para que sea más peatonal para que la gente pueda entrelazar lo que es la parte de anchieta con con la laguna en fin el anillo insular que le dicen no 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 es toda la isla eso es el anillo insular no esto es simplemente para que lo entienda una rotonda que mejora la circulación que viene desde santa cruz de tenerife al norte es decir para evitar que haya aglomeraciones a la entrada de la laguna y a la vez permite mejor entrada que estamos viéndolo para que la gente pueda circular con mayor seguridad es decir más allá de que evidentemente no podemos comparar lanzarote con el tráfico el tráfico de lanzarote con el tráfico de tenerife es evidente que no pero es cierto que nosotros llevamos esperando años para que se solucionen problemas y luego hacen chapuza hacen obras que a los dos años quedan mal o ya no sirven o o simplemente quedan como clásicas rotondas que que lo que hace es complicar más el tráfico no es una pena porque no es que ocurra ahora solo con este gobierno esto viene ocurriendo hay una cosa que a mí me ha extrañado mucho nosotros aquí hemos dicho jorge varias veces que que nos parece que el consejero de dobles públicas del gobierno de canarias señor chano franqui pues un hombre bueno con bastante capacidad de trabajo uno le cree lo que dice pero todavía me sorprendió muchísimo porque dijo que es en lanzarote para hacer cualquier obra siempre hay una sensibilidad como una isla que tiene una sensibilidad especial del punto de vista medioambiental que en verdad entonces cada vez que hay que hacer una una obra pues claro como que tarda más por eso mismo por la sensibilidad medioambiental pero bueno que excusa que excusa tan barata para 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 decir que va al final para la cosa porque las obras cuando se hacen bien quedan bien y cuando se hacen mal quedan mal los públicos tienen que estar para el bien vivir de la gente y el vivir en ciudades amables en entornos amabilidad yo recuerdo vivir en tenerife cuando me tocó estudiar allá que era una época de crecimiento económico porque era a principios de 2000 cuando me tocó o sea antes de la crisis de 2008 y yo notaba yo me imagino que la política de todos lados tiene sus pros y sus contras o sea a ti me refiero tendrá habrá seguramente también habrá habido casos de corrupción y de hecho algunos hemos sabido y demás pero a mí siempre me dio la sensación de que la laguna a la que yo llegué en el año 2001 y la laguna a la que voy ahora se parece muy poquito pavían de la laguna peatonalización de calle tranvía como medio alternativo de transporte fin conservación del patrimonio que hay en cambio yo no he visto lo mismo en lanzalote y mucho menos si me refiero a la ciudad de arrecife que ya una cosa o aquí te dice la rotonda pero veo la plaza de españa antiguas plazas de la victoria de las palmas de gran canaria que está al final de mese y lópez o digamos de la arteria comercial de mese y lópez como se ha peatonalizado aquí tenemos una plaza en el almacén que es pública que está en pleno centro de arrecife y eso no es una plaza sos piche allí puesto me entiendes y me acuerdo de un proyecto con unas redes y no sé cuánto pero aquí te presentan 40.000 proyectos pero arrecife la seguimos viendo igual en una vía como es en este caso la calle canales en arrecife con todas las tiendas cerradas porque no hay ni un poco de visión para decir esto podría ser una vía comercial con un entorno en un entorno perfecto con un instituto con bares al lado de la calle real con un centro de innovación cultural como es el almacén que hace aquel piche todavía sin una sombra pero como te digo de punta a punta a la ciudad un auditorio que ya tenemos ya a isabel martín conectada por sky muy buenas tardes isabel cómo estamos qué tal buenas tardes bueno isabel te hemos llamado sobre todo porque ayer conocíamos la noticia de que el cabildo ha preparado un paquete de ayuda en este caso 245 mil euros para ayuda de emergencia social aquí antes comentaba tomás que bueno el plazo para presentar es desde ahora ya hasta el mes de noviembre decía si cuando se van pidiendo la ayuda se van dando hay que esperar a partir de noviembre para dársela porque entonces ya ya no serían tan de emergencia no porque va a pasar cuatro o cinco meses no no esto vamos a ver las solicitudes están prácticamente hechas ya nosotros estamos recogiendo solicitudes desde diciembre en espera de que las bases ya se hubieran publicado las bases ya se publicaron con la presentación de alegaciones que ustedes saben que siempre llevan este tipo de trámites y ahora la convocatoria tenemos ahora mismo en lead derivaciones de ayuntamiento pues cerca de 500 es decir que hay 500 personas que están solicitando a través de los ayuntamientos porque hay que aclararlo hay que hacerlo primero en el ayuntamiento para poder derivarlo luego al cabildo si hay un trabajo previo que se está haciendo desde los ayuntamientos básicamente porque nosotros como cabildo lo que estamos es intentando entrar a auxiliar donde los ayuntamientos no llegan nuestro servicio de prestaciones lo que hace es complementar la ayuda que se está produciendo que se está produciendo y haciendo desde los ayuntamientos y les pongo un ejemplo cuando alguien pide una ayuda de emergencia por ejemplo para pagar el alquiler por tres meses pues cuando la ordenanza de ese ayuntamiento ya no llega ya entraría el cabildo a echar una mano estamos teniendo necesidad lo requiriera estamos teniendo hola isabel estamos teniendo ciertas dificultades se está entrecortando la la imagen pero parece que ahora va bien sí bueno no yo simplemente lo que les quería les que lo que les quería comentar es que el cabildo lo que está entrando es a colaborar con los ayuntamientos cuando los ayuntamientos no llegan entra el cabildo están derivando conforme sus ordenanzas no les permiten continuar ayudando a los usuarios las personas que necesitan esta ayuda y lo que estamos haciendo precisamente es auxiliando y utilizando las derivaciones de esto de los ayuntamientos incluso su documentación de trabajo social ya realizada con idea de ir nosotros al auxilio de una segunda o tercera o cuarta ayuda porque esto ya está prolongándose más de la cuenta normalmente que es tipo que cantidades se suele dar como ayuda social a la por unidad familiar a ver están establecidos en función de los números del número de personas que entren a formar parte de la familia pero estamos hablando de cantidades que pueden rondar entre los seiscientos los mil ochocientos los dos mil quinientos depende el número de mensualidades y el número de miembros de la familia hasta casi tres mil euros en función del número de miembros de la familia que se solicite la ayuda tenemos que pensar que en este caso las bases han incrementado una serie de de productos bastante más adaptados a las necesidades actuales incluyen desde un material tipo escolar hasta pasando por uniformes escolares hasta pasando por cualquier ayuda que hasta la fecha no se había incluido dentro de las ayudas y ahora bueno pues ya vemos que es necesario ampliar cuanto más el objeto de las de las ayudas con idea de bueno de amortiguar siempre yo digo de amortiguar porque la verdad es que auxiliar esta situación al cien por cien va a ser desde las administraciones muy muy complicado y en muchos casos diría que es difícil tomás sí consejera buenas tardes pues no nos quedó por lo menos a mí no me quedó todo claro como planteamos la dudante entonces la resolución de la de digamos de estas solicitudes se irá llevando a cabo o sea para el abono de la del importe habrá que esperar a noviembre no 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 en noviembre es el plazo que dura la convocatoria el plazo ya empezó el plazo ya empezó y acaba la convocatoria justo acaba el 15 de noviembre la derivación de los ayuntamientos es una parte pero después cuando existe una situación de especial especial necesidad hay un trámite de urgencia que se corta directamente y no va por fecha de entrada sino simplemente ya hay un contacto de trabajador social sobre todos los municipales que son los que conocen mejor la realidad social de esa de esa núcleo familiar o de esa persona y entonces ya entra por otra vía en la que estamos intentando establecer dos listas con idea de que la emergencia emergencia sea respondida lo más rápido posible y la otra bueno pues siempre de un alquiler siempre puede esperar a lo mejor un poquito más que una necesidad ya les digo pues de un bono de alimentación o de cualquier otra necesidad muy muy perentoria de primera primera necesidad tomás quería matizar no no es una pregunta solamente para dejarlo claro y si quiere preguntar también consejera por las personas que estaban viviendo desde hace ya unos meses en el en la ciudad deportiva lanzarote si ha habido mucha mucha polémica sobre si es el lugar más adecuado yo creo que como primera respuesta era necesario que esas personas y es más en una situación de pandemia y de y de y de confinamiento como vivimos hace unos meses había que darles una salida quiero preguntarle qué otra o sea que qué alternativa habitacional se les va a dar a partir de ahora y también si se va a aprovechar porque por primera vez en esta isla es algo que deberíamos tener desde hace tiempo ya un recurso para las personas que no tienen que son sin techo y que además mucho digamos lo que se llama bajo umbral no que tiene digamos asociadas pues puede ser desde cuestiones personales o cuestiones también de como contra la adicción etcétera etcétera no pero ahora que ya los conocemos en el sentido que por lo menos están yendo allí y tal alguna alguna programa propuesta para sacarlos de esa situación es decir no solamente la situación la solución habitacional sino también ahora que sabemos que les ponemos cara porque están yendo todas las noches a dormir el conseguir que quizás algunos se reinserten o que salgan de la marginalidad qué pregunta tan bonita tomás yo te lo agradezco porque porque además yo creo que por primera vez la pandemia ha destapado nuestras vergüenzas ha destapado el sinogarismo que existía y era una realidad en la isla de lanzarote ha destapado una situación que muchas de las personas pensaban que esto iba a producir un efecto llamada un albergue de bajo umbral como tú bien dices es un albergue en el que hay una pernocta en un albergue en unas condiciones mínimas para un determinado grupo poblacional la alternativa habitacional que estamos planteando ahora tiene que ver con la intervención de tras el trabajo social obviamente que se ha realizado duramente desde y exhaustivamente desde el desde el servicio de inclusión social ahora mismo recientemente constituido en el en la en el área de bienestar social en realidad la alternativa viene de la mano de instituciones y de entidades y de ong y asociaciones tipo cruz roja tipo emerlán tipo mar haría tipo tribarte flor acoge que nos van a ir aportando todas esas plazas en función de las características y los perfiles sociales que estemos que estén primero que estén trabajados clasificados y con idea de ir viendo la posibilidad de que fuera de que sea un recurso de bajo umbral de medio umbral incluso ya estamos trabajando en la posibilidad de cualquier otra evolución con respecto al requerimiento el trabajo es muy bonito yo creo que desde el ámbito insular estamos empezando a tener una radiografía del la situación del sin hogarismo por primera vez en lanzarote hoy por hoy no tenemos un censo claro sí que tenemos un grupo de personas que son usuarias de un recurso pero tenemos que recordar recordar que bajo esta situación se puede encontrar encontrar cualquier tipo de perfil podemos encontrar personas que tienen una cronificación con respecto a un historial de consumo nos podemos encontrar una cronificación respecto a una exclusión social que tenga que ver con algún tipo de adicción pero nos podemos encontrar también con personas que coyunturalmente están pasando por una situación muy dura que recordemos siempre yo siempre lo digo que la delgada línea que separa el tener casa y no tenerla es simplemente quedarte sin trabajo y no poder pagar una casa entonces en esa situación también se están buscando soluciones valentín sí buenas tardes consejera yo le quería preguntar por la por la residencia de san roque la definición la tercera edad porque creo que lo último que le he oído era que se había renovado digamos el contrato con la actual empresa durante seis meses más creo recordar y en ese plazo intentarían pues adjudicar o sacar un nuevo concurso y adjudicarlo a otra empresa o reforzar porque claro el problema que tiene esa residencia es el estrés y la saturación que tiene los los trabajadores que se llevan quejando no hoy creo que había incluso una protesta de una protesta de claro pensar que se renueva seis meses más con la actual empresa en la situación en la que está no se puede hacer más rápido esto quiere decir que cambiar o de adjudicatario y que eso funcione mejor y que esperar hasta durante esos seis meses bien no no creo que tengamos que esperar a esos seis meses pero yo cruzo los dedos porque espero que no yo creo que ya es posible que que ya la semana que viene ya salga licitación el documento está elaborado estábamos a falta de la retención de crédito simplemente recordar que el incremento de requerimiento por el envejecimiento natural afortunado afortunadamente de los usuarios que nosotros tenemos en la residencia da lugar a un incremento de precio plaza a una necesidad de mayor número de profesionales una tecnificación de los profesionales no solamente el número de jerocultores necesarios para atender a las personas usuarias del recurso a los nuestros residentes y a nuestros mayores sino también la presencia de médicos la presencia de psicólogos porque el incremento de la dependencia da lugar a un incremento incremento de atención profesional bien una vez dicho esto esto da lugar a que nosotros pues desde prácticamente desde que yo entré empezamos con la elaboración de un nuevo contrato de unos nuevos pliegos decir que pasamos de un presupuesto anual que ronda los setecientos mil euros pasamos a un pliego de casi un millón pasados un millón cuatrocientos mil euros es todo esto significa simplemente es un incremento de precio plaza un incremento de requerimiento y un incremento también del número de usuarios obviamente esto es un trabajo arduo el que durante mucho tiempo sobre todo las conexiones con la comunidad autónoma para el incremento de requerimientos recordemos que esto es una competencia de la comunidad autónoma lleva una un convenio con respecto a la ley de dependencia y por tanto lleva unos precios que se van incrementando con respecto con que si conforme van incrementándose las necesidades y la dependencia de la zona esto así ha significado que hemos estado en contacto con la comunidad autónoma para consensuar con ellos el incremento del precio y una vez que hemos llegado a este fin pues ya se ha sacado la ya estamos en la fase de la elaboración ya estamos en la fase de la elaboración se ha realizado ya los pliegos yo le calculo la semana que viene me da que estarán ya en la plataforma de licitación y empezaremos a funcionar efectivamente el contrato se vencía en marzo pero tenía derecho a dos prórrogas anuales hemos estimado que dada la intensidad y sobre todo el nivel de estrés y el nivel de de tensión que había con respecto a la atención que estaban recibiendo nuestros mayores y al número de personas el número de jerocultores que estaba haciendo que está haciendo claramente insuficiente pues hemos acelerado la posibilidad y que por eso estamos ya en en la fase de licitación del nuevo pliego saber ya para última pregunta el tema que siempre te preguntamos cómo está la situación de los menores extranjeros no acompañados sobre todo la situación para mí que se debería ya de buscar una solución más más definitiva que el albergue de la de la santa no pero de momento es lo que hay el último el único recurso así importante que tenemos para poder albergar a estas personas está incrementándose el número o está la situación más tranquila ahora bien es una es una situación de un estrés bastante bastante importante recordemos que la dirección general de infancia siempre muestra su mejor talante para para colaborar con nosotros pero la realidad es que ellos están también saturados la realidad que yo creo que tenemos el sistema saturado a todos los niveles no se trata solamente de los recursos que ponemos a disposición de los chicos que vienen sino puesto del sistema de detección de la edad a través de las radiografías o de la ortopantografía que se que se hace de la mandíbula al final las determinaciones de edad los forenses todo el sistema está muy tensionado estamos en una situación de tensión desde el punto de vista de que desde el momento que empezamos a reducir el número de chicos en la santa porque se hacen derivaciones a otras islas y en este caso otras derivaciones a otras comunidades autónomas pues nos vuelven a llegar dos o tres pateras más y se nos vuelven a llenar los recursos la verdad es que la situación es una situación muy delicada difícil y estamos intentando sobrellevarlo como pero se está desde luego con pero está siendo solidario otras islas creo que está o no o no es verdad eso de que se están trasladando algunos algunos jóvenes de esto a otras islas para cuando para no saturar nuestros servicios vamos a ver yo he hecho de menos lo he dicho en varias ocasiones yo he hecho de menos la solidaridad de otras islas yo creo que lanzarote es hoy por hoy la isla que por encima de todo está siendo solidaria yo reconozco que gran canaria está también sometida a una enorme tensión pero recordemos que la población de gran canaria no tiene que ver con la población de lanzarote nosotros estamos sometidos a una atención muy potente desde el momento en que la dirección general siempre nos está derivando personas con idea de ir desalojando y de ir des vaciando de alguna manera los recursos pues no nos da tregua no nos da tregua la la entrada de nuevas pateras y sobre todo otro de los problemas la la entrada de pateras que sean positivas en covid ya que haya un positivo eso nos genera una situación de tensión adicional porque entonces tienes que vaciar en alguna otra casa con idea de que se produzcan los aislamientos perceptivos desde el punto de vista sanitario la verdad que estamos viviendo un momento muy complicado es que a veces no 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 nos enteramos no de las complicaciones que tiene precisamente llevar un servicio como este no porque es bastante complicado sobre todo hay un trabajo muy bonito hay un trabajo muy bonito que estamos desarrollando ahora con el ayuntamiento de tinajo al cual le agradezco siempre lo digo les le agradezco profundamente la colaboración ellos han contactado con una entidad de carácter social con bastante experiencia en integración y educación social y nosotros vamos a entrar a financiar ese proyecto para que las dos entidades entren un poco a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con la integración y lo que tiene que ver con la adaptación de ese porcentaje poblacional que es muy alto que viene de alguna manera modificar la idiosincrasia natural de la localidad de la sana por eso consejera me parece muy importante porque una de las cosas que mucho venimos reivindicando es que no puede ser solo que estén aquí se les meta en un albergue con las mejores intenciones del mundo pero después cuando se hacen mayores qué pasa con estas personas no y esto me parece muy bien que se busque un proyecto de integrar lo máximo posible a esas a esas personas esos jóvenes no tenemos que ir por cierto antes de simplemente que le parece esta polémica que se ha originado en torno a este famoso informe de los tres economistas usted se ha leído el informe ha tenido la oportunidad que le parece le gusta jorge yo en principio mira me mantenido bastante al margen de la polémica sé que esto forma parte de una una estrategia que tiene que ver el departamento jurídico yo creo que además en manos de del consejero ángel vázquez está en buenas manos es un gran conocedor de de los productos turísticos yo creo que hay que temporalizar en las decisiones y hay que ubicar en la enorme el enorme desconocimiento que nosotros teníamos hace un año de la situación en la que nos adentrábamos yo creo que la iniciativa es una iniciativa curiosa en el sentido de qué puede pasar a dónde hacia dónde vamos a llegar yo creo que como administración debemos movernos en la línea de personas que nos ayuden o expertos que colaboren en las diferentes sectores en el que estamos desarrollando nuestra actividad no solamente diaria sino en este momento de forma extraordinaria con la presencia del cobi más allá de lo que ha defendido mi compañero ángel 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 vázquez y yo yo como mucho lo que tengo que apoyarle porque además es una persona francamente preocupada desde hace más de un año siempre que hablamos comenta que que la dureza de de esta situación la incertidumbre el enorme desconocimiento que ha supuesto sobre todo para el sector turístico para el sector empresarial pero ahora mismo estamos sufriendo además también en el ámbito social es una situación tan inaudita que que francamente yo les digo una cosa con toda la ilusión del mundo estamos aquí y vamos a seguir estando pero sin sinceramente les digo que es muy duro pues consejera no tenemos más tiempo será otro día cuando podamos profundizar en otros asuntos relacionados con los más débiles en este caso de la sociedad lanzaloteña muy buenas tardes muchas gracias a ustedes buenas tardes bueno pues tenemos que ir ya tomar a ti a él si con él le hemos hablado el tema del informe por preguntar a todos los tertulianos qué te parece conoces algo la ha leído tenido oportunidad de seguir la política no me aporta nada creo precisamente que lo que dice la consejera de que estamos en un momento difícil precisamente por eso hay que ser especialmente riguroso en el gasto y en cómo se elaboran este tipo de cosas creo que el informe lo puede hacer cualquier alumno de cualquier carrera más o menos del ámbito económico en una tarde pero no llega ni siquiera a trabajo de fin de grado no llega yo estoy leyendo eso en una serie de lugares comunes de propuestas tal y que nos hayamos gastado y luego que salga el consejero porque lo yo lo estoy en este canal diciendo que es que es lo que contrató es otra cosa que él quien hiciera el informe si es uno si son tres él no pero quién mandó una nota de prensa diciendo que había tres espadas de la economía estatal española que van a convencernos de iban a hacer un informe que nos iba a solucionar todos los problemas yo o lo mandó el cabildo lanzarote manda un informe manda una nota de prensa diciendo que es que tenemos a tres espadas de la economía española que le vamos a pagar y luego resulta que será un informe de 40 páginas que lo hace aquí en una tarde y que se han gastado no sé cuánto en hacerlo y uno dice que es que porque hay crisis el otro suelta que es que no sabía lo que había tengan vergüenza es que de verdad que me ponen muy nervioso tomás muchas gracias no te cabre no te voy a ir tranquilo y todo el mandín hombre no pero fíjate que es diferente en madrid partido popular y el partido socialista están a matar y aquí se quieren da la sensación de que se quieren bastante aquí se demuestra que no hay sectarismo eso es una prueba bien desde que la izquierda y la derecha pueden estar juntos sin problemas valentín muchas gracias nosotros regresamos el lunes buenas tardes no te voy a ir a la misma no te voy a ir a la misma no te voy a ir a la misma Gracias.